Enlazando con estación, dirección, Montes Pirineo setecientos setenta, Lomas de Chapultepec, potencia, ciento cincuenta mil watts, siglas, XHM FM, conexión establecida, bienvenido, ochenta y ocho punto nueve noticias, información que sirve, tráfico y clima, cada quince minutos. También puedes escucharnos por iHeart Radio. Grupo Azir, conectando a millones. Somos número uno de Radio Digital en México, de acuerdo a Triton Ranker. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este su programa de cabecera, Espacio Deportivo de la Tarde. Queda con ustedes, Alejandro Cervantes, y nuestro gran invitado de este día. Fuerte el aplauso para recibir a, Pepe C. Carras. Mi niños adorados y queridos, buenas tardes, tengan sus mercedes. Aquí estamos condenados, live y en full color, como acostumbramos en esta emisión cotidiana, el desmadre deportivo de Everyday, a través de ochenta y ocho punto nueve noticias, información que sirve. Un abrazo para todos condenados, ya en la última semana del mes de abril, que se ha ido, pero de volacha, de volada, mis niños adorados. Ya está René molestando, y el condenado del muralista atendiéndome, como es costumbre, no respetando nada, porque es un infeliz. Entonces, estamos en este lunes veinticinco de abril, imagínense, el día de San Marcos, hoy, allá en Aguascalientes, la feria está, pero de poca madre, de veras, la feria más famosa de la república, allá en Aguascalientes, la feria de San Marcos. Las que quieras, hermano de mi vida. Sí, señor, escuchamos la voz de nuestro queridísimo amigo Raúl Sarmiento, que va a estar el próximo miércoles, mis niños, en el partido de México contra Guatemala, un encuentro amistoso, y estará compartiendo la narración con el perro Bermúdez, a través de Canal 5 y TUDN, en punto de las siete y cuarto de la noche. Está más con el pendiente. Y la pelota está en el fondo, hijos de la guayaba. Claro que sí. Saludos a Raulito, y me da mucho gusto saludar al señor Cervantes, que hoy está retornando, torneando vinchitori de tierras michoacanas. ¿Qué pasó, mi rey? ¡Órale, güey! ¡Órale! Viejo, bruto, ignorante, despertido. ¡Se quedó dormido! ¿A quién saludaron? ¿A mí? ¿A mí? ¡Órale, Álex! ¡Órale! ¡Ah, ya! ¡Oh, bueno! Es que la entrada estuvo más larga que la mañana era de hoy, allá en el plazo nacional. ¡No, güey! ¡Por favor! ¡Hornan igualito! Por favor, no hagan esa clase de analogías, ¿eh? De veras. Bueno, por eso que llegó el momento que me deje todo. Oigan, yo sí trabajo desde temprano, me paro a las cuatro de la mañana, ¿no? Como ustedes. ¡Sabe todo en viernes, güey! Si se desocupan. Oigan, por favor. Además, ladra y ladra y ladra ese pinche perro. Pepe, ya darle de comer a la paca, a la puki, a cómo se llama. Yo no tengo ningún perro cerca, güey. No está ni la panche, ni la puka, ni la mori. Cerca. Entonces, no sé. Entonces, eres tú, Poli. Lo ladra de ese perro. Tal vez, eres en Michoacán. No te vayas a morir. Están preparando, están preparando las carnitas en Michoacán, yo creo. Ya está amarrado, pobre perrito. ¡Hombre! En Michoacán, luego en internet tienen. Yo andaba allá por Batuecas. Y ahora resulta que en internet tienen, si no, pregúntele a Edson, que seguramente ya le ha tocado ir a hacer show por allá. Y si no, pues tampoco le recomiendo, porque la zona está bastante calientita. Bastante jodidón, diría yo, ¿eh? Pero no, Alex, no, Alex, yo efectivamente, el día de mañana me toca trabajar en Lázaro Cárdenas. Está caliente porque hace mucho calor, Alex. ¿Qué quiere decir? Seguramente mañana no vas a estar en el programa UTA. Ay, ajá. Disculpame, amigo, pero yo ya me puse de acuerdo con la producción y profesionalmente ya dejé unos audios preparados para no estar ausente en Espacio Deportivo de la Tarde. No, este programa es en vivo, no es grabado como el de la noche. Sí, disculpame, Poli, pero pues habemos algunos que sí movemos los dos pies para ir a trabajar y feliz también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, el otro! Ese comentario. Oiga, Poli, antes que nada, buenas tardes, mi querido Poli. Ese comentario llevaba a Kiribilla y de la buena, ¿eh? Buenas tardes, Pepe, Edson, Alex. Buenas tardes a todos en general. Pues sí, pero este, pues yo creo ya está paqueteado también. Como también le tocó el bombazo, ahora tiene que andar paqueteado igual. Pepe, Chales, condenado René paquetea está tu abuela infeliz. De veras. Oigan, ¿cómo iniciaron la semana de todos contra todos? Ni parece que son compañeros, caramba. No, bueno, pero el viernes éramos dos, Alex. El viernes éramos dos los presentes, ¿eh? Uno y medio. Siempre fuimos dos, nada más. ¡Bien, co-web, bol! Como la película de Vicente Fernández, uno y medio contra el mundo. Ajá. Y platícanos, platícanos, Pepe, ¿cómo estuvo la empanada del viernes? Digo, ya llegaste bien tarde y oliendo a tú. Condenado, Edson, vas a ver, malvado. Ah, chiquito. Ay, qué papayota. Ya, ya. Ya se habló el béisbol de los mejores. No, ningún béisbol. No fue ninguna transmisión de béisbol, señor. No fue ninguna transmisión de béisbol. Ay, compadre. Están hablando del viernes. Es que no estás enterado, Alex. Pero el día viernes nos habló Emanuel. Y nos habló para decirnos que Pepe estaba con él en Puebla. Que se estaba reventando un pambazo con chorizo y... Estaba yo escuchando. Malvado. Que sin calzones. Ay, ¿qué pasó? No, eso dijo Emanuel. Eso dijo Emanuel, Pepe, está grabado, de verdad. Pero para él siempre es un... Ese Emanuel es un mentiroso. Pero bueno, no fue ningún béisbol, señor Cervantes, que a usted tanto le interesa, que si el béisbol... Para nada. El béisbol fue el jueves y que terminamos después de las dos de la mañana. Por esto, Pepe, se alargó hasta el viernes a las cinco. No seas mamoco, seas mameato, compadre. No, no es cierto. Eso no es cierto, señor. Otra cosa. Sin embargo, aunque poquito, pero nos reportamos. Y tú, ni madre, no sabíamos dónde andabas. Y Pepe, ni mi familia la culpa la tiene Edson y su gente de allá. No puede ser que allá no tengan internet. Oiga, ya... Me dijeron que te estabas ahogando... ¡Borracho! ¡Borracho! Me dijeron que te estabas ahogando en el río Chiquito, Alex. A ver, Edson, ¿has ido a Perú, ¿conoces? Claro, por supuesto, papá. Ah, pues entonces, no puede ser. Ay, te hubieras parado abajo del poste del C5 y ahí hay internet, animalito. Oye, perdón, no es que quiera hablar mal, ¿verdad? Pero pues con trabajos tienen topes. No, no, de mal, de Puruándiro. Oye, Puruándiro, ¿a qué distancia está Alex de Morelia? Como a tres caguamas, va a decir. Y llegó por la segunda, va a poner rila. Me la pone difícil, Pepe. No, porque te perdió, Pepe. Oye, te estoy preguntando de buena forma, en serio. No, sí, Pepe, o sea, me la pones difícil, ¿no? Como la hermana de René, ella sí me la pone dura, pero me la pones difícil, Pepe. Ah, caray. Es como hora y media, ¿cuánto se hará? No tengo idea, no sé en kilómetros cuántos es. Hora y media, de Morelia a Puruándiro, hora y media, dos horas. No, pero sí hay una parte que está medio federica. Y Puruándiro, Puruándiro es un rancho, digo, me van a perdonar, pero es un rancho. De verdad, la ignorancia es infinita, imbécil. De veras. No, en serio. Es un rancho, ¿por qué quieren? O sea, todavía hay vacas, puercos. Me ponen a pensar cuántas habitantes podrán tener. Pero bueno, ahí estábamos el viernes, un saludo. No nos escuchan ni madres, pero ahí les mando un saludo. Oye, ahora que vaya el norteño se los va a dar. ¿Qué pasó, qué pasó, mi Puli? Mira, Puli, yo que ya te quiero llevar a mi show para que hagas el Robocop que tanto pide. Y ya me estás tirando bien gacho, Puli. Preparar siempre es sucio. Oye, Edson, entonces ya quieres incorporar a un nuevo elemento en tu rutina estandopera, Padre. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pepe? Que el buen Puli Toluco tiene mucho éxito en las redes sociales y además, Pepe, olvídate del éxito. Las Polifans, muchas de ellas están ofreciéndole al Puli darle un hijo. Y a mí eso es todo un fenómeno en redes sociales. ¡Ay, no! ¿Y si está dispuesto usted a cumplir, Puli, ese deseo? Pues cumplimos, qué más da, Pepe, total. Me canso, Gantz dijo un zancudo cuando volar no pudo. Nos quedó a deber, ¿eh? Se le fue ese cazuelón. Sí, de plano, güey. Ni modo. Hay un montón, hay un montón, Puli. Vamos acá a Santa María del Cobre. Hay un montón de cazuelones de ese lado. Oye, a ver cuándo nos comemos otro pastelito. Oigan, que levante la mano. Levante la mano. ¿Quién de su equipo le ganó este fin de semana? Levante la mano. Yo mero, papá, yo mero. ¿Me la huevo? ¿Me la huevo? ¿Qué hora resulta? Ah, es que Toluca y Pumas no, ¿verdad? Y lástima. No, no pudieron. Y lamentablemente la chiva sí se empiñaron, empinaron gato al gato. Gacho al gato. Yo soy chica de corazón. Perdón. No es más que perder. Los Pumas se están administrando, padre. Se están administrando. En la CONCACAF. Mira la liga. La liga, muchachos. La liga vale madre. El chiste es coronarse en la CONCACAF e ir al Mundial de Clubes. Y por eso, el señor Lilini está administrando a sus jugadores para el partido del miércoles contra el Saunders de Seattle, mijo santo. Eso es lo que está haciendo. ¡Miajú! Ah, Pepe, el miércoles es de saco y corbata. ¿Quién va a ir por Godín terminando la oficina? Ya se vendió todo el boletaje, señor. Está usted atrasado de noticias. Ya no hay boletos para el miércoles, mijo santo. Te lo robaron, Pepe. ¿Qué fue eso? Otra cosa. No, se robaron, pero a su abuela, condenado Poli. Ya se vendió todo, señor. ¿En serio, Poli? ¿A poco lo que dice Pepe? Que se robaron a tu abuelita ya de las mobias de Guanajuato. Y, joder. Ah, bueno. Pepe la conoció. Oiga, Poli. Oiga, Poli. De verdad, el Toluca. ¿Qué es lo que pasa con el Toluca teniendo un muy buen técnico como Nacho Ambriz? Y pierden, y pierden, y pierden. ¿Qué pasa? ¿Le tienen la camita o le quieren dar en la mano? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más seguro, Pepe? Es que yo siempre he dicho que el presidente que está ahorita, ¿qué es? ¿Qué? Su iznada o algo así. Ese güey nunca jugó fútbol. Nunca jugó fútbol. No sirve para nada. Y no sé por qué está de presidente. No sirve para nada. Su promotor, que ha de ser su compadre, porque se van a las miches de ahí. Puro tarugo trae. Ah, mandé. Poli, ningún chile tembona, Poli. Que si estaba... No, Poli, por favor. Que si Hernán Cristante tampoco. Que Nacho Ambriz menos. Que si el Toluca llego valía que eso. Que si Lebrija tampoco era buen directivo. No, Poli, pues. ¿A quién quieres? Pues, de Lebrija para atrás, de ahí ya no... Ya no dieron una. No sirve para nada. Y están en peligro de pagar una... La nota por estar en los últimos lugares, ¿eh? Ojalá y la paguen, Pepe, para que así paguen por jugar. Hazle su préstamo, Poli. Nada más que no le hagan como el JJ, pero hazle su préstamo. Serían 33 millones de pesos, que no es cualquier baba de perico, ¿eh? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Y en puras monedas de a 20. Hombre, 33 cielos, está fuerte. Pero bueno. Ya valieron más de los mil que pagué de brinco. Exactamente. En cambio, en América, seis triunfos seguidos. O sea, y papá, después vamos a pegar a los tigres al mexicano. Ya le vas a poner su monedas al Tano, ¿verdad? Ay, ya le vas a rendir culpa y pleitesía. Ay, Tanito, quédate con nosotros toda la vida. Sí, contraten al Tano. Qué maravilla. Que le peguen esos caireles a lo Choa, porque cuando se avienta, vuelan. Espacio Deportivo. El WhatsApp de Espacio Deportivo es cincuenta y seis, veintisiete, sesenta y uno, cuarenta y cuatro, sesenta y seis. Y aquí en Culiacán y en todo México son siempre las tres y cuarto. Carajo, no se mueran engañados. A falta de una jornada por disputar. Para el panorama de quienes seguirán con vida y quienes se despiden del torneo comienza a aclararse. Pachuca ya tiene asegurado el primer lugar de la general, mientras que los tigres serán segundos, sin importar lo que sucede el fin de semana. Puebla dejó ir la oportunidad de amarrar esa tercer plaza y con una racha de un solo triunfo en los últimos siete partidos. Se quedaron con veintiséis puntos. Y si no vencen a Mazatlán en la última jornada, podrían bajar hasta la novena posición. Misma situación para el Atlas, que en estos momentos es cuarto. Y solo tiene que ganarle a Tigres para amarrar estar entre los cuatro primeros. El técnico Diego Coca confía en que sus jugadores están llegando en la mejor manera a la recta final del campeonato. Sacamos un empate muy valioso en Monterrey y ganamos tres puntos también muy valiosos en Toluca, los dos partidos de visitante. En los momentos donde el equipo tiene que aparecer, donde el equipo tiene que ganar. El equipo tuvo personalidad, sacó cuatro puntos y nos volvimos a meter dentro del lote de los primeros, que era el objetivo principal después de haber salido campeón. América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y San Luis ya tienen seguro su lugar a la repesca. Y todos podrían meterse directo a la liguilla. Solo habrá un partido entre rivales directos que será el Cruz Azul contra América. ¿Qué podría valerle al ganador estar entre los cuatro primeros? Esto si Atlas deja puntos en el camino o incluso si Puebla pierde. Solo quedan dos lugares a la repesca que se disputarán seis equipos. En estos momentos, León con veinte puntos y Pumas con diecinueve están en zona de reclasificación. Los Esmeraldas vivirán un juego de liguilla adelantado cuando reciban al Toluca, que a pesar de la caída que tiene el equipo, que llegó a estar en quinto lugar y ahora son decimocuartos, tiene el destino en sus manos y de ganarla a la fiera estarían en la siguiente ronda. Los Pumas también manejan su destino y si vencen a Pachuca avanzarían. Sin embargo, con la final de la Conca Champions a media semana, los felinos llegarán diezmados a este cotejo. Hable el técnico Andrés Lilini. Tendremos que trabajar en lo que es la recuperación anímica del equipo para afrontar la final del miércoles, estar muy bien como necesitamos estar después de estos dos malos partidos. Mazatlán tiene que ganarle a Puebla y esperar que Toluca y León empaten, además de que los Pumas pierdan. Situación similar para Santos y Tijuana, quienes además de vencer a San Luis y Rayados respectivamente, deben esperar el empate en León y que los universitarios pierdan, además de que Mazatlán caiga ante la franja. Los únicos dos equipos ya sin opciones de calificar son Querétaro y Juárez. En estos momentos, Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas estarían en liguilla, mientras que la repesca se jugaría América contra Pumas, Cruz Azul contra León, Chivas San Luis y Monterrey contra Necaxa. Para CIR Deportes, Axel Tomán. Más de la 4T, mándenle unas mañanitas al flaco que hoy es su cumpleaños y mándenle un saludo de parte de los malevos clubs de aquí en Ixtapalapa. Siempre son las tres y cuarto, carajo. Buenas tardes, perros chambelanes del Bester Gordillo. Ahora sí está el equipo completo, milagro, ¿eh? Milagro. Mándenme un saludito, por favor. Una mentadita de madre palchicarcas. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. ¿Qué tal mi cuarteto de 75 uñas? Oye, Pepe, ya dale de comer a esos perritos que ya tienen hambre, están ladre y ladre, pobrecitos. No te sobregires ni digas idioteces. Buenas tardes, les mando un saludo a mis amigos de Espacio Deportivo. Mándenle un viejo maldito a todos los que le van a la América, que no sirven para nada. Gracias. Y aquí en Ixtapaluca siempre son las tres y cuarto, carajo. Tú eres otro maldito. Ixtaparte infeliz. Arriba la... Exacto. Presidente. Entonces, ¿eso es lo que te recuerda, Edson? Sí, mi Pepe, cuando le mandé a un amigo, a un buen amigo, que además es católico y sigue todos los recetos de la religión, pues cobrarle, recordarle al JJ que me debía dinero. Y el JJ se le salió su popo. Pues también no manches, Edson. Estaba bien alta la tasa de interés. No manches. No, 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 no le cobré ningún interés. Incluso su vida no me causaba ningún interés. Bueno, señor Cervantes. Oye, pobre, desde entonces quedó así. ¿Qué pasó, Pepe? Y esta, esa música, señor Cervantes, ¿qué es lo que no recuerda? ¿Qué personajazo no recuerda esta música que estamos poniendo del país? En la hueva. Al Rudito, que ya se nos adelantó, hombre. Ya ves cómo lo hacía el Rudito. El padre. El padre. Pero, ¿qué personaje del padrino está cumpliendo años, señor Cervantes? ¿Qué chomperas? ¿Qué es tu papá, güey? Este al carajo. Estúpido. ¿Mande? Ah, el de la liga. El de la liga de fútbol, Pepe. ¿Qué chomperas? Híjole. Señor Cervantes, por favor. Agradecerle María tampoco, Poli. No, ah. Yo pensé. En la película, el padrino, uno de los personajes principales. Al Pacino. ¿Qué sucede con Al Pacino Today, señor Cervantes? Alfredo James Pachino, conocido como Al Pacino, 82 años, Pepe. Ni más ni menos. Gran hija. ¿Cuál cochino? Presta atención, güey. Pon atención. El cerdo pelón mexicano. El cerdo pelón mexicano. Edson y Poli, la que a mí más me ha gustado es la de cara cortada. Después, el padrino, el irlandés, perfume de mujer. ¡Uy! La fuego. Y, Pepe, ¿qué me dices? La del abogado del diablo. No, hombre. Actorazo, 82 años, Poli, Edson. Y el señor Pacino sigue robando oxígeno, el desgraciado. ¿Cómo ves, Poli? ¿Sí te rifas? Esa de fuego contra fuego. Una de las mejores. Y cuna de lobos, Poli. No me digas, ¿eh? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué clase de resbalón dijiste, Tomejai? No, bueno, lo que pasa es que... Ya te escuché. Todo lo que podemos decir... Todo lo que podemos decir del señor Al Pacino, no nos alcanza el programa, Pepe. No puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí en el perro yo Juego contra fuego Esa... No manches, René. No seas bravoso, René. No seas bravoso, René. El poli, el que está ahí en la entrada, que vaya a operar, por favor, Moralista. El soundtrack. En esa película que dice El poli es otra cosa. Si no mal recuerdo, salía Robert De Niro, gran película esa de fuego contra fuego. Y tú sales con esa jalada, güey. Tonto. Salía Alfonso Sayas Salía con Alfonso Sayas, Carmelita Salinas No, güey. Puro elenco de nivel Y caballos rojas El güero Castro, híjole. La pelangocha, me la dejan. Rafael Inclán, híjole. No manches. No manches. El flaco y valles. Ponte la del tango de Carlos Gardel por una cabeza. Pórtale. Ándale. Ponla de una vez para recordar aquella canción. No, si llamamos... Chupas. Pon una de puerco de... Por tus pujilos nos pescaron, digo. No, no. No, no. Oigan, no han visto la de perfume de mujer. Pepe. Ilustra a los Pepe. Qué joya. Hace el personaje... Un personaje ciego al Pachino y baila un tango que me cae. Qué bárbaro. Qué manera de bailar tango del señor Al Pachino. No tuvo madre. Sí, señor. Perfume de mujer. Me gustaría bailar tango, poli. No, pues siempre hace tango. Qué diferencia con el norteño porque yo cuando bailo... Espacio Deportivo. 56, 27, 6, 1, 44, 6, 6. Esperamos tu comunicación. Ay, mamachita. En Espacio Deportivo son las tres y cuarto. Carajo. En tarde de olvido para Ferrari donde Carlos Sainz quedó fuera en la primera vuelta y error del eclair que lo sacó del podio a diez giros del final el piloto neirlandés Red Bull Max Verstappen conquistó el gran premio de Emilia Romagna cuarta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 y primera con formato sprint que también fue ganada por el titular de la escudería austriaca Sergio Checo Pérez tuvo fin de semana sólido con tercer lugar en el evento sabatino y segundo sitio décimo séptimo podio de su carrera en el evento principal de Emola Escuchemos al jalisiense Sí, eso es un gran día para el equipo, ¿no? Me hubiera gustado ganar la carrera sin duda pero hoy en estas condiciones era muy fácil cometer un error entonces estoy estoy contento con el resultado para el equipo Ferrari cometió los errores y bueno eso es bueno para cerrar la brecha que teníamos en el campeonato con tanta mala suerte que habíamos tenido es un excelente resultado para todo el equipo La próxima fecha será el gran premio de Miami a Cedar Deportes Edgar Flores La selección mexicana de fútbol ya trabaja en Orlando, Florida donde enfrentará el próximo miércoles a su similar de Guatemala en el Camping World Stadium en partido amistoso el pasado sábado Marcelo Flores David Ochoa e Israel Reyes arribaron a dicha ciudad este domingo lo hicieron Roberto Alvarado Luis Olivas Fernando Beltrán y Arturo Ortiz mientras que este lunes se estarían incorporando a la convocatoria Carlos Acevedo Eduardo Aguirre Jordan Carrillo Santiago Jiménez y Eric Lira quienes tuvieron participación con sus respectivos equipos este domingo en el torneo clausura dos mil veintidós de la Liga MX destacar que el técnico Gerardo Tata Martino no realizó el viaje a Orlando ya que no recibió el alta médica del procedimiento quirúrgico al que fue sometido el pasado mes de febrero del ojo derecho debido al desprendimiento de retina que sufrió en septiembre del año pasado lo que le impide viajar en avión Jorge Taylor su auxiliar será el encargado de dirigir el juego ante Guatemala a CIR Deportes Gabriel Ayala Buenas tardes hijos de la 4T oigan no se sintió mal el Pepe Segarra ahora que tomaron la primera palmita que él sembró ahí en Reforma creo que tienen más o menos la misma edad creo que la sembró cuando fundaron el Kinder Porfirio Díaz saludos desde aquí desde Oaxaca donde siempre son las tres y cuarto carajo viejo maldito no te sobregires ni digas idioteca buenas tardes mis queridos amigos ya les deposité para que manden mi saludo sean ustedes tan amables de mandarme una mentada y un viejo caliente aquí a su servidor Francisco y en Aucalpan son las tres y cuarto carajo viejo caliente saludos a todos son las tres y cuarto oye Esteban pídate ay se ve como los de la América le atendieron la camita a Solari ¿verdad? bien que la se la atendieron al igual que el de las chivas no los querían no los querían saludos y desde la ciudad de México son las tres y cuarto carajos de verdad tu ignorancia es infinita imbécil exacto buenas tardes Poli, Alex Pepe, Edson Pepe no le hagas caso a esos marihuanos tú siga hablando del béisbol y aquí en Querétaro son las tres y cuarto carajo en México esos dicen que son barberos ¿qué tal? buenas tardes malditos granujas quiero que me envíen un vieja maldita para la supervisora y un no te sobregires ni digas idioteses por el puro gusto y aquí en Cuotitán y Scali siempre son las tres y cuarto carajo vieja maldita no te sobregires ni digas idioteses buenas tardes viejos dolientes de la glorita de la palma los saluda Jorge de Rosario Escapuzalco por favor mándenle un viejo marrano a mi amigo Víctor Cárdenas que con el pretexto de ir a ver a que los de sur cada fin de semana va con un amigo a que le tallen la cazuela y aquí en Escapuzalco siempre son las tres y cuarto carajo ay perdón creí que eras Nachito viejo marrán para todos ustedes nuestros radioescuchas Espacio Deportivo y ochenta y ocho punto nueve noticias les regalan accesos para Frida Carlos y señor Frida Carlos en el foro Polanco para este mes de abril vale la pena apurarse porque está en su recta final Frida Carlos en el foro Polanco este mes de abril según dice la publicidad una de las mujeres que fueron conquistadas por su servidor pero creo que no andaba yo en mi juicio la verdad mi querido Edson de que se trata este patín padre por favor dinos si eres tan amable claro que si mi Pepe para conocer más sobre la vida y obra de esta mujer que ha sido inspiración de millones y millones de personas alrededor del mundo y es una experiencia totalmente interactiva compañeros porque hay más de ochenta proyectores como ves Alex no pues está a todo dar además si quieren conocer a la que le robó suspiros y el corazón a Pepe ya en que a Pepe le gusta la bigotona pues sí Pepe ¿no? bueno lo único que tienen que hacer es entrar a la página www.889noticias.mx buscan el banner de la exposición de Frida Kahlo llenan el formato de registro y piden sus boletos si son ganadores la producción se pondrá en contacto con todos ustedes si no consigues ganar puedes comprar tus accesos desde nuestra página 889noticias.mx en el banner del evento o bien en el enlace de la aplicación de iHeartRadio recuerden y si no yo se la recuerdo tenemos permiso Segov DG Seis Mañoso Cochino RTC 0312 2021 Ya solicitaba usted el señor Cervantes este tango inmortal señor así es la película donde sale Al Pacino perfume de mujer muy pero muy buena película y que este tango la compuso Carlos Gardel ¿verdad? que aquella eterna polémica Pepe donde nació el gordo nació en Uruguay fue en Argentina pues ahí persiste la polémica de el maestro Uruguay ¿no? Carlos Gardel mejor conocido como el Zorzal Criollo sí señor así se le decía el Zorzal Criollo güey de ver el charro oye oye Pepe entonces a mí me quedaría bien hacer ese papel ¿no? que hacía Al Pacino en la de perfume de mujer pues le quedaría me quedaría el tiro me quedaría el tiro mi querido Poli no bien ¿no? ¿eh? ¿qué personaje era ahí en la película? era un impidente era un cidito ajá por eso un militar retirado oye te va a sobrar un remo Poli un militar retirado y que tenía un carácter del carajo pero qué bárbaro tremendo tremendo vale la pena que vea esa película dijeron que como el de Mayra así tenía el carácter ay no creo que no llegaba tanto eso no te sobregires ni digas idioteses oye compañeros dice Luis García muy buenas tardes prófugos de los mítines para festejar que se reubica a una palma se dice que la solicitó el pólito lupo para reemplazar la palma de una planta de sus pies que va a quedar de mucho mejor manera señor Pepe ya no hable por favor del dormibol una pregunta tendrán boletos para Aladín ¿para quién? ¿Para Aladín? ¿Para Aladín? ¿Para Aladín? ¿Tenemos boletos para Aladín? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Tenemos boletos? Aladín bombas ya están hijos de ya se los puse pero les valió madre ¿De verdad no siguieron la están dormidos estos güeyes hombre carajo no qué bárbaro bueno pónganse las pilas que por cierto tengo dos llamadas perdidas del jefe de Jorge de Valdés George no las escuché adeclanó que ella habló para regañarnos ¿o qué? nos van a regañar porque siempre le he buleado los zapatos y nadie más me gana a buleárselos son business que traemos el señor productor Jorge de Valdés y yo ya sabes siempre le he buleado los zapatos estamos este ya planeando el futuro Pepe ¿qué vamos a hacer con el de la tarde con el espacio de la noche el rating que está funcionando que no entonces ya sabes Pepe cuestión de business que son pláticas en la cúpula verdad que no se interesen los demás ondas off the record ¿no? en la cúpula no yo dije en la cúpula güey en la cúpula me falló el acento Pepe no no yo así la pronuncié bien mi cosa dice en la cúpula Itzel buenas tardes Pepe Pepe te estoy esperando en mi cama aquí volando son las tres y cuarto ay Pepe ay 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 saliendo más para allá Pepe ay 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 pero de boliche de boliche hermano de mi vida como caracolito Pepe te vas dejando caminito más rápido que inmediatamente sí señor aquí aquí dice Emanuel un combo doña Gaby para mi mujer Fernanda y unas bellas palabras de Pepe para que sea generosa con la empanada porque ando más caliente que Adame cuando le recuerdan a Trejo pues bueno pues está bien está bien a ver cual chiquito está bien grandote señora vamos a moderar todo a su viejo a ver quítese de la blusa Fernanda sé generosa con el Emanuel porque anda anda ganoso anda ganoso el ponderado anda moroso anda seguro así eh Pepe dice dice el buen Bebeto Domínguez Edson muchas gracias por llevar al Pólito Luco a tus shows ya tiene un pie en el mundo del estándar híjole señor la ría dice José Miguel buenas tardes para todos ahora si los niños del cabeza de rábano pueden lavarse las manos y darse sus baños de asiento con esta lluvia que se pongan abusados saludos José Miguel prepara el siempre sucio por lo menos con lodo híjole ya por favor como que se iban a pastar mis niños ni que fueran que tonto que fueran ganado que te pasa idiota un buey un buey eres tú maldito dice Pepe dice Julio Luna ya viene el día del niño por favor cómprale una tutsibota para que una vez que mi hijo se termina los dulces donar el empaque para la única pezuña que le queda alcoli no lo cojo hijo de hijo de para tener conexión para que el mismísimo Julio Luna ahora si se la bañó de veras no se pidió el Julio eh no bueno pero bueno tienes razón mis niños ya que ya van a comer rápido entonces por favor lávense sus manitas con alto jabón recio fuerte y con entusiasmo desmedido una secha impecable y acto seguido Renecito por favor que sucede cuando mis niños pasan a la mesa esta música indica que pasan a la mesa con distinción con donosura dijera el inolvidable gordo el mal operator con clase y categoría que siempre pero siempre los ha acompañado Poli ten usted la bondad la gentileza de decirnos que vamos a comer today claro que si Pepe Edson Alex como es lunes algo tranquilito arroz blanco de entrada un arrocito blanco de plato fuerte un molito de olla molito de olla de olla de res de postre de tomar ruta de piña y dos caguamas para los mayores se antoja ¿no? dos caguamitas con un bolito de olla que bueno que aclaró que aclaró que es molito de olla es que no vi bien las letras Pepe pero para él siempre es sucio podemos omitir la comida y quedarnos con la cerveza ¿no? ah bueno también pues total ya tomando ni de hambre oye un molito de olla de veras que si se antoja sale Pepe vámonos como que tres, dos, vete que coman ricos que coman sabroso en alebola de mugroso espacio deportivo espacio deportivo son las clajomulco abajo cinco noticias en un minuto las chivas entrenaron en Tlajomulco con abierto a los aficionados que puedan ver el entrenamiento el jueves viajan a Aguascalientes el viernes cierran el torneo contra Necaxa estábamos con el pendiente no tendría nada que hacer ¿no? Kélian Mbappé jugador del París haría oficial su decisión sobre su salida o si se mantiene con el equipo parisino el próximo veintiuno de mayo ¿a poco? estamos esperando en Madrid la Liga MX informó que no presentaron detenidos por la violencia que se presentó al finalizar el partido entre Cruz Azul y San Luis no, pues sí dice que no siempre lo mismo a partir de este martes el Nápoles del mexicano Irving Lozano quedará concentrado hasta el sábado para enfrentar a Sassuolo en la Liga Femenil hoy concluye la jornada dieciséis América Pachuca León Toluca Santos Juárez y el clásico Monterrey Tigres Mau Roque escucha muy bien Pepe lo que te dice Mau Roque le mandamos un fuerte abrazo buen día para todos y en especial para mi estimado Pepe Segarra me presento ante ustedes señor soy abogado de la Gilbertona mi cliente dice que el señor Segarra ha incumplido con sus obligaciones tanto de cosas conyugales como alimenticias y por eso ya ha solicitado el divorcio a sus jóvenes y muy buenas tardes y aquí en Culiacán y en todo México son siempre las tres y cuarto carajo no se mueran engañados Pepe es el abogado del diablo es el abogado del diablo ese maldito de veras hombre que le pasa nada más quiere sacar rana no le hizo nada ay la Gilbertona que vaya ya la Gilbertona ya la aliviane claro Pepe no la niegues Pepe claro le bajó el cielo a las tres y los calzones y ya después ya nada ya que pasa dolor de muelas dolor de muelas la condenada Gilbertona hombre el señor el señor Irving dice el señor Irving un camión con placas de Jalisco está buscando al señor Pepe Segarra la verdad no sé para qué a qué se refiere eso Pepe un camión pues no tengo la menor idea eso de veras con placas de Jalisco pues sabrá Dios sabrá Dios no vean no te estaban a confundir con uno del Atlas y te anden buscando los gallos del Gerétaro mi Pepe no 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 imagínate acabaron con todos estaban bien locos de veras Pepe sí dile algo al señor Romo que ya entró a la cabina y que nada más está disfreyendo al moralista señor Romo viene viene usted en su juicio o ya se aventó la respectiva de Jack Daniels ajá 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 pero llegas armado a la cabina ¿verdad? ¿qué cervezas tienen? pues sí para que ya no digas tanto sin propiedades ¿verdad? híjole no híjole no saludos Sir Jack saludos el señor Romo hola y dile que se ven a tomar un cafecito allá a la vuelta ahí en la Starbucks voy a a preparar su programa en el Starbucks mientras ajá 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 carros pero bueno dice aquí misterán mister Anthony buenas tardes hijastros del bestero Pepe es verdad que por culpa de la carne de la pancha y de la puca dio este mugroso virus del COVID y de incondiente les pasa si eran corrientes pues no son corrientes favor de mandar un saludo a mi papá el águila de Tlalnepantla que siempre nos escucha a las tres y cuarto como corrientes dice Armando desde Villahermosa me pueden hacer una complacencia por favor ya aprovechando el final del mes dedicarle una de las rolas a Pepe se agarra ni más ni menos que de Luis Miguel porque en este hijo no 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 ese no es un mensaje tú Alejandro lo estás inventando espacio deportivo uno de los personajes más icónicos de niños más emblemáticos de la historia Batman que apareció por primera vez en aquellas tiras cómicas de DC Comics tal día como hoy en 1939 imagínense por primera vez apareció Batman para rivalizar con el condenado de Superman vámonos tendidos tú ya tenías 15 años Pepe ¿y qué te importa güey? esa batalla estaba ganada Pepe imagínate cómo vas a competir Superman que se pone los calzones arriba de las mallas Pepe no mames el Batman que por cierto ya ya les tocó ver la la más reciente película de Batman pues ni se puede ver está bien oscura ¿tú puedes ya la visto? no todavía no la veo de veras todo como dice como dice como dice que pacho que pacho como dice el Edson en la pura penumbra y además dura como tres horas ah híjole manito alarga alarga yo vi que salió Johnny Laboriel y Zamorita los vi en dos momentos ah sí hicieron ¿cómo dicen? cameos ah sí eran las sombras de alguien ah ¿qué dices Pepe que no aguantaste las tres horas y decías memeo? no hombre así se dice de repente cuando aparece un artista importante un momentito y que y que no aparece en los títulos dice hizo un cameo pues ah no de que vayas y te vayas y te quién sabe qué entonces no no es otra cosa creo fue fue y es el peor Batman que ha habido ¿no Pepe? pues Robert Pattinson pues no lo sé pero a mí no me gustó tanta penumbra y tanta oscuridad me cae de ay sí Poli pero que tal te enamoraste de ese güey cuando hizo la de los lobos aquella del crepúsculo eh pon atención Poli me gustaba más el Batman de la tele era muy simpático exactamente ese que salía de gris de color gris ajá sí señor Pepe la batichica ándale de veras guarraguau la gatube la guarraguau hermano el pingüino el acertijo yo lo hablo milenio oigan dije el pingüino y me acuerdo del franqui saludos para el franqui que nos está escuchando allá en Pachuca que además está presumiendo Pepe que son líderes generales haz como fuerte haz como fuerte ay ya se te fue maladrillo malvado ¿y ahora qué? ¿cómo que qué hora qué Pepe? saludos amigo ¿cómo está Poli? ¿hace cuánto que no se ven? no, no te veo pero sí te escucho bueno ahí les va el primer nombre porque te la miente en braille el primer nombre Crescencio Crescencio este es yo cuando veo a mi cuñada el siguiente Aniano ¿cómo? ¿cómo? pásame la lista Aniano no, hombre dame eso y no problemas siguiente Herminio Herminio no dijo Herminio había un personaje en la televisión en principios de los 60 el tío Herminio que salía en la tele en el canal 2 y cantaba un tema que se llamaba las rejas de Chapultepec uuuh oh Pepe yo nada más la reja de Chapultepec ¿cómo pasaron ya los años que esas rejas ya se las robaron los de Iztapalapa? no, no tampoco es esa chacala las echaron al kilo Pepe, de verdad en serio ¿qué kilo? ni qué nada ¿sabes luego? sí, porque cuando iban a Chapultepec se acordaban cuando estuvieron en la cárcel cállate y el último nombre Febadio ¿de qué? Febadio ¿Se vadió? ¿Se vadió? ¿qué vayas? ¡No, me vayas! ¡Me cierras por fuera, güey! váyanse al carajo buenas tardes pero si apenas son las 3 y 4 ¿cómo que ya nos vamos? ¡Espacio! deportivo volvemos a la normalidad ¡Gracias! ¡Gracias!